Alicia aquí reacciona al baby bum de Kazoo. La cantante argentina no desaprovecha ningún momento para lucir su embarazo, y es que la trapera conocida también bajo el nombre de la reina del trap publicaría a través de Instagram, como se ve con un outfit que lució en el concierto de Christian Nodal, quien odó donde dedicarle una canción sobre el escenario. La cantante como sabemos, acompaña a Nodal en cada presentación que puede, sino que en esta apareció de sorpresa en el escenario, lucindo un conjunto de color escotado de blanco, que hacía juego con sus botas color plateado. Además de esto, la cantante llevaba una blusa color gris, y unos pendientes largos de plata, siendo que después de que el cantante le cantara el tema de los besos que te di, y la despidiera con todo el amor posible. La cantante se tomó unas cuantas fotos, publicándola a través de Instagram, siendo que sus seguidores de manera bastante rápida le han comentado lo hermosa que se ve, mencionando alguno de estos. El embarazo la tiene más sexy y más bella. No obstante, una persona que sin duda aprovechó la oportunidad para felicitarla, y que por cierto generó asombro dentro del fandom, fue la propia Alicia Keys, quien dejaría varios corazones de color morado. Asimismo, la cantante Gracie comentó que fue todo un gusto poder conocerlos, pues como cabe recordar, en aquella misma ocasión, el cantante cantaría al lado de Gracie, como también de Angela, perteneciente a la dinastía Aguilar. Y es que para muchos el hecho de que Alicia Keys y Kazoo mantengan una bonita conexión hasta el día de hoy, significaría que en un futuro no tan lejano, podrían llegar a colaborar en un tema musical. Ya que en el pasado Alicia Keys convocó a Kazoo sobre el escenario para su regreso a Argentina después de más de una década. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto, ya has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.